Diego, buenas noches. Vos estás con el mate y yo estoy con algo que, la verdad, una vez que podamos observar las imágenes y también escuchar a Eduardo Salazar, que es una persona de San Antonio... Hay un primer plano, mirá. Sí, ahí está. Yo que vos explico qué es eso. Esto es un tiento de soga. Sí. Muchos se estarán preguntando qué es un... Lo tratemos de mostrar para que la gente tenga idea. A ver, yo voy a hacer así, la presión, vas a ver que en muchos de los casos esto es sensible. Claro, esto obedece, obviamente, a este trabajo artesanal que nos va a mostrar Eduardo Salazar, que es para hacer los conocidos trenzados, que ustedes pueden ver muchas veces, tal vez en algunos cuchillos que usan los gauchos, sobre todo, y que es una tarea muy delicada, ¿no? Que todo lo que se usa prácticamente es fabricado por él, en su gran mayoría, como ese instrumento que ustedes pueden ver ahí, mientras en estos momentos está haciendo la obtención de lo que es este tiento, para después hacer lo que se denomina el trenzado. Pero, ¿qué te parece si lo escuchamos a Eduardo Salazar, que él en un primer momento, bueno, explica cómo hace para conseguir esto que yo tengo acá en la mano, y que con esto, después va a poder hacer, obviamente, un trenzado y va a poder obtener, entre otras cosas, vainas y otros elementos que, obviamente, tienen que ver también mucho con la actividad gauchesca. El cuero tiene muchas variantes, y yo me dedico a hacer cuchillos, el trabajo es con tiento y cuero cruz. Hago la vaina, el cabo, y la platería nos complementamos con muchos plateros. Acá, el cabo, y la vaina, la vaina. Ahora, este tejido en particular lo diseñé yo, y una señora, Roxana Amarilla, que es del Matra, lo bautizó como el yaguareté, como yo soy del norte, y le gustó la pilota, lo bautizó el yaguareté. Yo, como aprendí el oficio en el sur, yo uso tiento de potro, tiento de caballo. Se usa para hacer tanto el tejido del cabo del cuchillo y la vaina. Todas las costuras están realizadas con cuero de potro. Este es el cortante, es una herramienta casera. Un cortante, cuando cortamos los tientos, tiene un cuchillo y una maderita, hecha, y tiene varias medidas. Así queda el tiento, sacado. Está en un milímetro, más o menos. Está en un milímetro, dos. Ahora, lo vamos a rebajar. Yo lo llevo a 0,25 décimas. Esa es la medida con la que yo trabajo. Bueno, Carlos, yo te paso un mate ahora. Dicen que hay un dicho del gauchesco, del mundo gaucho, que dice, no hay deuda que no se pague, ni tiento que no se corte. Mirá vos. Y ahí estaba, ¿no? Y ahí estaba. Eduardo, mostrándonos ahí en la plaza de San Antonio, y ustedes pudieron ver esas imágenes con dron, increíbles realmente del lugar. Y lo que hemos visto, Diego, en esta primera parte, con Eduardo Salazar, es cómo él obtuvo esto que yo tengo acá en la mano. Esto es el tiento, tiento de soga, que hizo un trabajo fino. Hay que tener mucho pulso para hacer esto. Y después, ahora, en la segunda parte de la nota, vamos a ver cómo él va a obtener los trenzados, que son esos que vimos recién, las vainas y los cabos que tienen los cuchillos. Que uno, cuando muchas veces mira, dice, esto parece, qué sé yo, como un dibujo o algo por el estilo. Pero ustedes van a ver realmente el trabajo que hace Eduardo. Es impresionante. Fíjate, ahí está él, en estos momentos, haciendo, Diego, ese trabajo... Trenzado, ¿no? El trenzado. Hay que tener una paciencia, y además, por supuesto, una buena vista. Y eso te lleva horas y horas de hacer, ¿no? No es una cosa que se obtiene sencillamente. Bueno, ¿vamos a escucharlo o no? Lo escuchamos a Eduardo. Dale. Una vez sacado el lote de tientos, 30, porque se dobla, los tientos se doblan, entonces ya se cuentan 60, 60 tientos. Acá hay 60. Y después, bueno, se arma la urdimbre, que sería la base, la urdimbre. Se ata, se hace la urdimbre, y después se va tejiendo. Acá hay muchas tramas. Según la cantidad de tientos que pongo, elijo la trama. Como acá dice, ¿ves? Sobre uno bajo tres, voy acá, sobre tres bajo tres, y voy siguiendo uno por uno. Y voy levantando, ¿ves? Estoy acá. Sobre tres bajo tres, y voy presionando. Voy echando presión, este tiro, para que quede bien ajustado los tientos. Una vez que se termina el cabo, se termina de tejer, se corre la bandita elástica, se presiona, acá se abre. Este se ata, se termina, y bueno, con un platero, que nos asociamos, o yo les compro las piezas, se termina de encabar, la parte de esta de metal es plata. Y ahí quedaría, ¿ves? Sería el cabo terminado. Este cuchillo no es para cocinar, porque son tientos, se mojan y se arruinan, como todo cuero. Voy para cocinar, por ahí, de hacer un cuchillo de cabo de madera, ¿ves? Esto es más para un asado, para el fin de semana, ¿ves? No hay tiempos precisos, no puedes decir, yo te voy a hacer un cuchillo en tanto tiempo. Podría ser un cuchillo, la respuesta sería, 20 años y 15 días. No se saca el tiempo, esto es pasión, acá no te mueve, ni la economía, es necesario venderlo, pero lo que te mueve a hacer esto es pasión. Sacar un tiento, conocer un cuero, uno ve un cuero y dice, ah, puedo hacer tal cosa. Es eso, no hay tiempo. Es como que el tiempo, el foguero lo detiene, es eso. Carlos, ¿de dónde saca el cuero, Eduardo? El cuero lo trae a Buenos Aires. ¿Cuánto puede salir uno de esos cuchillos que hace? El cuchillo, te digo primero, que es de buena calidad, completo entre 4.500 y 5.000 pesos. Lo que hace Eduardo es, no hay mucho mercado acá en la provincia de Jujuy, prácticamente todo se vende a Buenos Aires, es decir, ya tiene una conexión con Buenos Aires, y otra pregunta que también seguramente se están haciendo todos, es, ¿qué tiempo lleva Eduardo a hacer todo este trabajo artesanal? Bueno, ahí decía, como dijo, de 15 días a 20 años. Y puede ser de que exactamente, pero lleva, le lleva bastante tiempo, porque además hay que hacer un trabajo prolijo con esto, que yo tengo acá en la mano, no es fácil que vos vayas, este, entrelazando. Y tenés que, además, viste que se pone acá en el pecho, tenés que estar concentrado, porque uno que, uno de los que lográs este, cuando vas a insertar, entrelazar, te equivocás, bueno, se te va todo el trabajo, ¿no? Me imagino que hay gente que lleva cuchillos ya, bueno, que los compró, cuchillos viejos, y él puede, también, también, puede comprar. hacer el mango, ¿no? Claro, puede hacer el mango, viste que había unos mangos que estaban sobre la mesa, también puede ser. Pero yo te quiero, ya para terminar, quiero decir, en este caso, el tema del procedimiento para la obtención de tiento, el arte más exquisito, el trenzado de tiento, es una de las actividades más importantes, en la artesanía tradicional argentina, un arte, donde se demuestra toda la habilidad del hombre de campo, y además es una de las tareas más delicadas que hay. O sea, hemos visto tejer, hemos visto hacer otras cosas, Diego, pero yo le digo a la gente, y sería bueno que en San Antonio, alguna vez cuando se haga una exposición, o una demostración, Eduardo pueda ir con todo esto, y poder mostrar, para que podamos valorar, el trabajo que tienen nuestros artesanos. No sé si habrá mucha gente acá, que hace tientos en la provincia de Juguí, pero te digo que lo que hace Eduardo Salazar, en San Antonio, realmente es increíble. En San Antonio hay mucha actividad cultural, ¿no? Sí, sí, mucha, mucha actividad. Bueno, Carlos, muchas gracias, como siempre, excelente, te esperamos el miércoles que viene seguro. Bueno, muchas gracias por el mate, me quedo a tomar un par de mates más. Gracias, hasta el próximo miércoles. E nós nos vemos en el próximo miércoles que nos da la notère. que nos vamos ver. y pone,